hola vamos con una versión un poco extraña del raso ya sabéis el cerdo adobado que preparan en galicia y como veis lo primero que hacemos es poner abundante agua a hervir y después picamos bien los dientes de ajo también el perejil y podéis añadir una cucharadita de tomillo y otra de orégano yo como tengo fresco en el jardín pues también lo pico lo mezclamos todo y lo reservamos momento ahora de salpimentar el lomo ya sabéis cuanto más fresco mejor presionamos ligeramente para que no se desprenda del lomo y es momento del pimentón dulce hay que extenderlo bien por toda la pieza y por último ponemos una capa con la picada ya sabéis que el raso es con trozos pequeños de lomo pero como esto es un experimento utilizamos la pieza entera para controlar la temperatura interior vamos a utilizar un termómetro os podéis fiar relativamente en la parte del tiempo porque unas neveras conservarán mejor el calor que otras por último vamos a poner un chorrito de aceite de oliva y ahora lo metemos en una bolsa con cierre hermético o en esta para la envasadora al vacío que ya os digo que no es necesaria porque además no vamos a hacer el vacío porque el cable del termómetro siempre va a permitir que entre aire pero lo que interesa es sacar todo el aire que podamos sellar la bolsa y después la ponemos en la nevera de camping y vamos a cubrir el lomo con abundante agua hirviendo sin sumergir del todo la bolsa dado que entraría agua por la parte superior eso sí el lomo totalmente sumergido tapamos la nevera y lo vamos a dejar hasta que el interior alcance 55 grados creo que me he quedado un pelín corto porque la ternera está bien a 55 igual con el cerdo hubiera estado bien llegar a 65 pero como luego le vamos a dar un toque final tampoco importa han pasado un par de horas en cuanto el centro de la pieza alcanza la temperatura objetivo ya lo podemos retirar y todo esto lo hacemos para que la carne no pierda jugos si la hervimos pues los sabores se van al caldo la sacamos de la bolsa quitamos el termómetro y vamos a hacer unos cortes gruesos igual tampoco es necesario pero si los hacemos demasiado finos perderemos los jugos así que se trata de hacer unos cortes pues de un centímetro y medio dos y pasarlos por la plancha o la parrilla que debe estar bien caliente simplemente para sellarlos por ambos lados y ya lo podemos servir vaya dosis creo que me he pasado 27 pueblos creo que con un trozo por persona y más que suficiente bueno veremos a ver si conserva la jugosidad que buscamos sabroso está punto de pimentón el ajo y perejil fresco le da un buen empujón no está muy muy jugoso también hay que tener en cuenta que no era un lomo de mucha calidad pero pero está muy rico bueno a ver si os animáis a probar que vaya bien hasta luego chau